Fijate, fijate Que me olvido de que existo por pensar tan solo en mí Dime, si lloraste por las noches como ayer lloré Oye, oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo Sirva y el perdón te pido, déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mío Si tu amor me da la vida, toma la que es para ti Y otra vez, y esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para mí Sabes, hoy comprendo que eres tú Lo indispensable para mí Sabes, 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 sabes Que me olvido de que existo por pensar tan solo en mí Dime, dime, dime Si lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, 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 a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido Déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mío Si tu amor, si tu amor me da la vida Si tu amor me da la vida, toma la que es para ti Y otra vez, y esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para mí Oye, oye 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 Gracias por ver el video.